Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigajo y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos pero no los tractores, el pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad, me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Qué siento por ti, explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Dime que sientes mi calor, y que correspondes mi amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Mira a mis ojos, y sabrás, que nada te oculta. Soy como tu vez, tómame, quisiera poder, poderte lograr. Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Dime que sientes mi calor, lo hago por ti. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. Fuiste tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes, o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Y sin vos culpable aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz temión del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así. Sigo un culpable aquí. Fuiste tú. Quiero hacerte un regalo. Algo dulce. Algo raro. No un regalo común. De los que perdiste o nunca abriste o olvidaste en un tren o no aceptaste. De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante. Pero me importa lo que diga la gente porque... Aún en silencio sé que me protegías. Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia. Para que no se vaya y siempre vuelva. Mi regalo más grande. Mi regalo más grande. Eeeh 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 eee cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos, y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo, para vivir sin ti, te juro que nadie más, te amará como yo, más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a que he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Quizás te puedas preguntar, qué le hace falta, a esta noche blanca, a nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores, de sábana, de seda, y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes, amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada, estoy aquí, tan enamorado, de ti, que la noche dura un poco más, el grito de una ciudad, que ve en nuestras caras, la humedad, y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba, te amaré más, tan enamorado, que así, la noche dura un poco más. Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente, diferente a las demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaxible, irreal, irreal. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin lo más. Te recuerdo así, jugando a enamorar, panidosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin lo más. Siento que me muero cuando despierto y no estás, siento que se ha ido gran parte de mi vida. No puedo hablar y es que no lo creo, me duele el alma, me duele el cuerpo, no se puede explicar, hay que vivir y sentirlo. No. Cosa de la vida y no se puede escapar, nadie está preparado cuando nos sorprende. No está algo bueno, no está algo malo, pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente, pero así es la vida, a todos nos sorprende. Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo, no soporto el dolor que estuvo a mi alma, resignarme a vivir si no estás conmigo. Pero así es el destino, así es la vida, nos da felicidades y nos da tristeza, nadie escapa de esto, a todo nos llega, solo queda ser de bien, y yo y sí la ley, un poco duele vivir cuando nos falta alguien, cuando se nos va algún ser querido. No soporto el dolor que estuvo a mi alma, resignarme a vivir sin estar contigo. Pero así es el destino, así es la vida, nos da felicidades y nos da tristeza, nadie escapa de esto, a todo nos llega, solo queda ser de bien y decir amén. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías, y que antes de apagar la luz ya nada me decías, que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre, me dediqué a no verte y venceré mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto, olvidarte me cuesta tanto, olvidar quince mil encantos y es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto, olvidarte me cuesta tanto, olvidarte me cuesta tanto. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Más la estrellas de la vida, Yo no me fiaba, era solo sexo Más que es el sexo una actitud como el arte en general Así lo he comprendido, estoy aquí Escúchame si trato de insistir Aguanta soportándome Más te amo, te amo, te amo Soy pesado, es antiguo, más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos hace un mes o poco más Perdona si no te hablo bajo Si no grito muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro fijo y tiemblo Solo con tenerte al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí, si te hablo emocionado Si Si estoy alucinado La esperanza donde vas Ocultando tu mirada De tristeza abandonada De la soledad De la soledad La esperanza que le dé Yo no quise hacerte mala Te suplico, me comprendas Si te derro de La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Desde mis sueños Aquí estoy Ya me ves Suplicándote el perdón Y si en verdad Te fallé No jueves a mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te falles nunca Y no me ignores Por favor No me ignores Por favor Es difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Ya me ves Suplicándote perdón Y si en verdad Te fallé No jueves a mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas nunca Cuando el tiempo pasa Y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer Que pesan más los daños Que los mismos años Al final Por eso yo quiero Que mis años pasen Junto a ti Mi amor eterno Junto a mi familia Junto a mis amigos Y mi voz Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Y es que vale más Un año tardío Que un siglo vacío Amor Y es que vale más Tener bien llenito El corazón Por eso yo quiero Que en mi mente Siempre Tu cariño Este bien fuerte Aunque estemos lejos O aunque estemos cerca Del final Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Ven amor Me siento débil Cuando estoy sin ti Me hago fuerte Cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un túnel Sin tu luz Quiero pasar más tiempo Junto a ti Recuperar las noches Que perdí Vencer el miedo Inmenso de morir Y ser eterno Junto a ti Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Me miras diferente Me abrazas y no siento Tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas La oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre Tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta Se quedó Mi corazón Mi corazón Tú Libreta de siempre Tan repetido Ya No No te queda bien Así que Corre, corre, corre Corazón Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual No, no No, no No Dinah El perro de siempre, los mismos trucos ya, ya me lo sé Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero, porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír Entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que, sólo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas serán alegrías Son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores tan extraños que Vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias que Siempre contarán Sin saber si son De verdad Son amores Frágiles Prisioneros Cómplices Son amores Problemáticos Problemáticos Como tú Como tú Como tú Con amores Frágiles Misioneros Misioneros Son historias que Se importará Son extraños Que viven negándose Escondiéndose Celoso Celoso Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo Tengo más Como algo Que siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Caprichos Amores Locos Tengo Todo Excepto A ti Y el sabor De tu piel Bella Como el sol de abril Absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las sueñas De tu olor Locos Por tu amor Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo contigo Si te he dado Yo me quedo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué? Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti De ti Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te quiero Si te he dado 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 todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Si te he dado Si te he dado todo lo que tengo Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me hiciste Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Hoy la sientes, mis amigos, en las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo obtener En las noches cuando duermo Seré insomnio, yo me enfermo Eso es falta, mucha falta No sé tú Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Te marcha, sí que Yo intento discutirtelo Lo sabe, sí, lo sé Al menos quedo a ti solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Me abrió tu paraíso Y me abrió tu paraíso Y me abrió tu paraíso Y me abrió tu paraíso ¡Suscríbete al canal! Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te nuevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marcha a ti Porque de mí no deberás preocuparte No debes provocarme Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te digo aún Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves aferme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Es un amor Pero no lo sé Sabe a besos mi almohada Madrugada Y él no está Y él no está Solitaria En mi cama Si él me ama ¿Por qué se va? Es amor No es amor No lo sé No lo sé No sé si es amor Pero no parece Con él soy feliz Pero vivo sin él No sé si es amor Pero crece Pero crece y crece Tan dentro de mí Que se vea flor de piel Qué curioso Siempre juntos Él con nadie Yo con él Y se me escapa Entre los dedos Medio ángel Medio ángel Eso es amor O no es amor Yo no lo sé No sé si es amor Pero lo parece Y me temo que yo Estoy loca por él No sé si es amor Todo puede ser Es algo caro Es algo íntimo No sé si aún me recuerdas No sé si aún me recuerdas No sé si aún me recuerdas Nos conocimos Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Y lo guardara para mí Si pudiera Volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás Un día verás Que este loco De poco se olvida Y mucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida Esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera Si pudiera Volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Y voy a capturar Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Voy a capturar nuestra historia Un día verás Que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás Y un día verás Que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Por mucho que pasen los Si piensas en volver a mí y de nuevo conquistarme tendrá que ser como yo quiero Si no, no voy a enamorarme Que yo he cambiado y tú no sabes Ya no soy la misma de antes Si quieres que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones Y por las buenas yo te quiero Pero a las malas ni a empujones Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño con amigos Con canciones y quien sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe con mujeres Y quien sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un bohemio, un bohemio Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva No me pidas que yo vuelva Por ti, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Te quiero y también te extraño Te quiero y también te amo Y tú Y tú Me quieres Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó en los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi silo Valió la arena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Que tiene el destino Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Ya sepas lo que siento Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel Callar, mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorada Yo estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Ay, 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 ay yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sabes que te necesito Es una emergencia de amor Un sentimiento tan infinito Que parece un inmenso dolor No me preguntes qué pasa Es una emergencia de amor Un canto libre que me traspasa Hasta el fondo de mi corazón Mi pan, mi vino Una exigencia del destino Una tormenta que Atraviesa mi piel dulcemente Me parte el alma Yo te llevaré Siempre en mi bolsillo Donde esté Como una moneda, un amuleto Que yo con mis manos me cerré Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta a todo La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sé que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti No Sufriendo Sufriendo buena espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sé que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti No Sufriendo buena espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti No hay nada más difícil No hay nada más difícil Sufriendo buena espera De verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Sería tan feliz Si no te hubiera sido Sería tan feliz Vieja vida oscuridad Vieja vida oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque he tenido Porque he tenido Una visión que Que suavemente Que suavemente Iba cambiando Mi manera de pensar La oigo hablar La oigo hablar La escucho en el silencio En el silencio En sueños caminaba yo Entre la luz Entre la niebla y la ciudad Por calles frías desoladas Cuando una luz blanca y helada Cuando una luz blanca y helada Hirió mis ojos Y también hirió la oscuridad La vi brillar La veo en el silencio En la desnuda luz miré Y miré personas tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír Y un sonido que Los envolvía sin piedad Lo puedo oír Sonido del silencio Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían No podían despertar Ni entender Me hundí en el silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz será su Dios Yo les grite que despertaran Que la verdad allí no estaba Que los profetas no No son luces de león Y que Dios Siempre habla en el silencio Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Algo mucho junto a mí Y soy muy feliz contigo Val es mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Bésame tú a mí Bésame igual Que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte El camino del amor Muerta mi altivez Cuando mi orgullo Cuando mi orgullo rodó A tus pies Quiero que vivas Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Para que mi alma Sea nomás de ti Bésame con frenesí Dame la luz Que tiene tu mirada Y la ansiedad Que entre tus labios vi Esa locura de vivir Y amar Que es más que amor Frenesí Ahí en el beso Que te di Alma, piedad Y corazón Dime que sabes Tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas Solo para mí Y que tú vayas Y que tú vayas Por donde yo voy Para que mi alma Sea nomás de ti Bésame con frenesí Un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día Menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el récord Del mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasar por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Escapando una noche De un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos Que sale mi amor Que te cuesta callar Como uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer Coincidir en esta vida Ahí me quería Y la otra excusa Que ni tú Entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que te quita así. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Y no me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que te quita así. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que te quita así. Y hasta que un día me muera. Pero de él, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altiver, por esas cosas que tú haces contigo. Quiero evitar que Dios pede un castigo. Y luego me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes cuando juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, cuando era lo que yo en ti creí. Es lo mejor. Me igual a libre si tú vas a ser. El hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver. Como tu mujer. No me sigo. Ya. No me sigo. No me sigo. No me sigo. Es tu mismo, por tu altive, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero invitar que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con nada de lo que yo en ti diré. Es lo mejor, vengo en la libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me puedo ir a ver como una mujer. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirme? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño H Jupo Uh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena el mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de su Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo Que se destruyan en el mundo los placeres Que se escriban una última canción Pero que me quedas tú Me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí Después de la ocasión Para siempre tú Melancolía Porque yo ya sé Que sí Que dependo de ti Si me quedas tú Me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Y se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos A los cinco se pierda la barra Del treinta y tres Pero María no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda La vía llega cansada y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas En el café Martalena hasta el sexo con besos Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un somier A ti turno que usar por tonos Y te lavazas por una mujer Fríos matales Fríos matales Descuntan al alma Sangres que tienden de mar El amanecer Pero hoy como aviso redada En el treinta y tres María vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía A lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a ver su voz Y el pobre labio Se quiere morir Cuando se acerca Para descubrir Que es María tan bonita mía Tú te lavazas por una mujer Fríos matales Descuntan al alma Sangres que tienden de mar Va el amanecer Sobre el maio de brujas Nuestros cruces De una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que me mató Yo también te en el noticiero Nuestro gradito Es en plena ansiedad Coman y matan a Mario postigo Mientras su esposa Es testigo Desde el portal Que me mató 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 Y los mortales Descuntan al alma Sangres que tienden de mar Va el amanecer ¡Gracias! 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 Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Esta tarde vengo triste Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue voz Durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos se veían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el plan de la mirada A los ojos y cogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Tú y yo Tramo de imágenes Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo Camina las hadas de aquí para allá Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos a un verso Jugamos a un verso Sin comas Sin reglas Sin tiempos Ni acentos Nos dejamos la noche crecer Comienzan los besos Hacer un intento La luna es más grande que hacer Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en el radio de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Que vale más Una mirada de tus ojos Que vale más En el camino de la noche Que vale más Si mi razón desorientada Fue esta canción desesperada Que vale más Que vale más Que vale más La cera triste del camino Que vale más Que vale más La salvación La salvación De mi destino Que vale más Que vale más Si presentirte ya perdida O que me dejes una herida Que vale más Que vale más Que vale más Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por suplicar Me muero por escucharte Decir las cosas Que nunca digas Más 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 me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo Que te voy queriendo cada día Un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Me muero por abrazarte De que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte De que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Voy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir O que no te rean Por favor de mi No te rean 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 Sabe a besos mi almohada, madrugada y él no está, solitaria en mi cama, si él me ama, ¿por qué se va? Es amor, no es amor, no lo sé, no sé si es amor, pero no parece, con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor, pero crece y crece, tan dentro de mí, que se ve a flote bien. Qué curioso, siempre juntos, él con nadie, yo con él, y se me escapa, entre los dedos, medio ángel, medio cruel. Eso es amor, o no es amor, yo no lo sé. No sé si es amor, pero lo parece, y me temo que yo, estoy loca por él. No sé si es amor, todo puede ser, es algo cariño, es algo íntimo. Que nada dura para siempre, es una frase común, que suena muy diferente, desde que te fuiste tú. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Ni seguirte el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos, porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer, para romper este silencio cruel, de no saber más de ti, de ti. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril, con ese cuerpo de alambre que, no es sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura, ¿por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía. Te daré cobijo, te daré calor por ti, mi pajarillo herido, pintaré de rosa la melancolía. Por favor, no digas que estás bien. Parco a la deriva que se hunde un poco cada día. Parco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía. Parco a la deriva que se hunde un poco cada día. Parco a la deriva que se hunde un poco cada día. Parco a la deriva que se hunde un poco cada día. La deriva que se hunde un poco cada día, parto a la deriva que no quiere ver el faro que le guía. En medio de una riña, ya casi al terminar, uno habla y el que escucha no para de llorar. Y en su mirada triste, de desamor y pena, descubre de repente, que el otro lo destierra. El que ha perdido todo, ya fuera de lugar, arruma en su maleta, la ropa sin planchar, su corazón herido, empieza a latir fuerte. Mientras que el otro ajeno, ni late por su sueño. Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, dos corazones rojos, en mundos diferentes. Descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez, los corazones, dos historias. ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su humor, aquel que no sentía lo que sentía yo. Vagando por las calles, mientras aturdido el sol, comienza a darse cuenta, que lo ha perdido todo. Y aquellas cosas simples, que nunca vi importancia, le comen la cabeza, le empiezan a hacer falta. Y ahora en su derrota, porque perdió la apuesta, descubre que la vida, le está pasando cuenta. Y lejos ya del otro, en busca de otras gentes, dos corazones rojos, en mundos diferentes. Descubren otra vida, descubren otras cosas, y empiezan otra vez, dos corazones, dos historias. Descubren otra vida, descubren otra vez, dos corazones rojos, en mundos diferentes. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón, seré pavido tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado De amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré Lo medio mi amor, te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón no volverá a llorar Si siente un frío tu corazón, seré pavido tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así, sin tu amor En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, no sé cómo podré yo vivir Si siente un frío tu corazón, seré pavido tu ilusión Hasta ya no respirar, hasta ya no respirar, yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Sin seguir creciendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma Porque los días se nos van Entendí que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas escribí Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos, con mil abrazos, con mil abrazos me cuidé Tantas batallas, con mil abrazos me cuidé Y en esas noches Tantas batallas, con mil abrazos me cuidé Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Una noche de luna a la orilla del mar Es el lugar perfecto para conversar Para decirte lo que estás provocando Quiero robarte un beso y contarte mi amor Es tan corta la vida y tan largo el dolor Que el deseo de tenerte me está quemando Y es que estoy cien por ciento enamorado Esclavo de tu piel El roce de tus labios Que nunca me han besado Echale leña al fuego, candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Echale leña al fuego, candela Y dame el cielo de tus caderas Echale leña al fuego, candela Déjame recorrerte entera Echale leña al fuego, candela Y después haz de mí lo que quieras No dejes que el temor haga blanco en tu piel Déjame regalarte un nuevo amanecer Y ven a ser el sol en cada latido Aférrate a mi pecho, abrázame con fuerza Siénteme despacio y ábreme la puerta Que una vez cerró tu corazón herido Por qué voy a borrarte con mis manos el ayer Y amarte tanto y tanto Echale leña al fuego, candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Echale leña al fuego, candela Y dame el cielo de tus caderas Echale leña al fuego, candela Déjame recorrerte entera Echale leña al fuego, candela Y después haz de mí lo que quieras Yo quiero arder en la hoguera De tus cabellos, candela Que se derraman sobre mi pecho O al manantial de tu entrega Echale leña al fuego, candela Echale leña al fuego de tus caderas Echale leña al fuego, candela Que quiero bailar contigo la noche entera Echale leña al fuego, candela Que amame con tu fuego, candela Echale leña al fuego, candela Yo quiero bailar contigo la noche entera Y que hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente De lo tan diferente Si me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé qué